¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! La vida es muy delicada, amor Acá cerca de este mundo Hay que conocer, acuentar ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Acostaremos con valor Para el hogar de la música Acostaremos con valor Para acercar Acostaremos con valor Los nuestros músicos Acostaremos con valor Acostaremos con valor Acostaremos con valor Con nuestros músicos Acostaremos con valor Acostaremos con valor Hoy, 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 hoy Acostaremos con valor ¡Uno, dos, tres, cuatro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otigén! ¡Feliz o bien! 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 ¡Feliz o bien!